El 21 de febrero del 2001, San Juan Pablo II creó 43 nuevos cardenales para la Iglesia. Uno de ellos es el actual Papa Francisco y otro es el Cardenal Óscar Andrés Rodríguez. El padre Héctor López nos amplía sobre la misión que el arzobispo de Teusigalpa ha realizado en este tiempo. Lo que significa para nosotros es tener un padre que es padre de la Iglesia, no solo de aquí, de nuestra arquidiosa, sino que de la Iglesia Universal. Su gran carisma sigue dando frutos abundantes para nosotros y para el mundo entero. De este acontecimiento han pasado 20 años en donde ambos ministros se han caracterizado por su entrega al pueblo de Dios. Francisco Barahona cuenta la experiencia al lado del Cardenal Rodríguez. Hemos visto en él a un hombre sencillo, humilde, que basta solo su presencia para que nos inunde de paz e inmediatamente una serenidad. Además, es una persona que no solo nos ha sabido transmitir valores, sino que con su ejemplo nos ha dado grandes lecciones. Ambos se caracterizan por ser cercanos al pueblo de Dios, para conocer sus necesidades y acompañarlos en las alegrías y tristezas. Enma Cristina Ramos se refiere a la misión de estos dos grandes hombres. Para mí una labor extraordinaria, digna de admirar, ante todo por su humanismo. Ese espíritu que tiene con los más pobres, con los desposeídos y la gran preocupación que ha tenido en nuestro país por esa clase más desposeída. Ambos están unidos por una misma misión, anunciar a Cristo resucitado. Desde su yapa medios y notificios le invitamos a que juntos erradiquemos el coronavirus, les informó Edi Romero. ¡Gracias! ¡Gracias!